¿Tiene el pasaporte cubano vencido? ¿No tiene su pasaporte la prórroga? ¿Usted quiere viajar a Cuba o quiere salir de Cuba y presenta alguno de estos problemas? Pues lo primero que tiene que saber es, número uno, si usted se encuentra fuera de Cuba, si usted se encuentra fuera de Cuba, el régimen de La Habana le va a exigir que tiene que entrar con un pasaporte cubano si usted salió de la isla después de 1971, lo cual abarca a millones de cubanos. Usted tiene que entrar con el pasaporte cubano y si usted está fuera de Cuba y no es el residente en la isla, es decir, no forma parte de ese grupo que el régimen de La Habana le eliminó el derecho de ser cubano y entrar con las mismas categorías y los mismos beneficios del cubano residente en la isla, pues usted tiene que saber que no le van a dejar entrar con el pasaporte vencido. ¿Quiénes pueden entrar hoy a Cuba con el pasaporte y la prórroga vencida? Quienes son residentes en la isla. O los cubanos, como se conoce popularmente, que no perdieron este beneficio, que el régimen de La Habana no les quitó este beneficio. Al mismo tiempo, si usted está en Cuba y usted quiere salir de Cuba y usted dice, bueno, ¿puedo salir con un pasaporte vencido? ¿Puedo salir con un pasaporte que no tiene prórroga? Aquí vamos a estarle ofreciendo algunas de las respuestas que dio un funcionario del régimen cubano. Pero número uno, usted tiene que saber que la prórroga es ese documento que se le añade al pasaporte que lo hace el régimen de La Habana para cobrarle más dinero a usted y para cobrarle muchísimo más dinero a la comunidad que vive en el exterior, que tiene que pagar por una prórroga inútil dos veces durante el periodo de seis años de vida que tiene el pasaporte de validez. Es más, los cubanos que tienen su pasaporte azul van con ese pasaporte sin la prórroga a cualquier sitio y puede viajar y le dan el visado. Donde único te exigen la prórroga es en Cuba o para ir a Cuba. Dicho esto, vamos a conocer cuál es la situación que hay ahora en Cuba para obtener el pasaporte, el precio del pasaporte, que ustedes me lo preguntan mucho. Daniela, ¿cómo está el pasaporte en estos momentos en Cuba? Pues bueno, en estos momentos, si en CUC costaba antes del ordenamiento monetario que comenzó este año, pues Cuba lo dejó igual a 2.500 pesos. Que muchos me dicen, bueno, Daniel, no es igual. O me dicen, si es igual y yo les contesto, no, no es igual porque se están valorando el dólar a 25 CUC cuando el cambio que ellos mismos han puesto es de 24. Dice que la vigencia es de 6 años con dos prórrogas, una a los 2 años y otra a los 4 años. Vamos a escuchar que dice este oficial que fue entrevistado por Telecubanacán en la provincia central de Villa Clara que explica un poco de esto. Y luego vamos con un youtuber que en la isla, pues nos dice lo que está pasando en Camagüey, las de Caín, el lugareño, las colas que hay para obtener este pasaporte. No, a ver, se mantiene el precio vigente. Anteriormente, como todos sabemos, el precio era 100 CUC al unificarse la moneda, o sea que la moneda nacional es 2.500 pesos en el sello, en moneda nacional, el costo del pasaporte. Y se mantiene igual la vigencia por 6 años. Vale, bueno, las dos prórrogas a los dos primeros años, la segunda prórroga a los 4 años y a los 6 años, bueno, que se le venza a sacar un nuevo pasaporte. Las indicaciones que tiene la dirección del país, todas estas personas que tienen su prórroga o su pasaporte vencido, se les está permitiendo la entrada al país. Pero se está exigiendo que para su salida posterior deben salir con su pasaporte actualizado. El que tenga la prórroga vencida, actualizar su prórroga, y el que tenga su pasaporte, la obtención del nuevo pasaporte para poder viajar. Vamos a imaginarnos que yo tengo un viaje inmediato y tengo el pasaporte, o tengo necesidad de viajar de inmediato fuera de Cuba, ahora que va a haber también una apertura en muchos de los vuelos, y tengo mi pasaporte vencido. Ante situaciones como esa, por excepcionalidad, tendrían prioridad. No, tiene que obtener su pasaporte. Ahí usted tenía esta explicación, pero ¿qué está pasando en la calle? Recuerda las fotos que les puse el otro día de lo que estaba sucediendo en Santiago, con estas colas, con esta matazón literal de los cubanos por intentar obtener el pasaporte, porque ahora que se reabran paulatinamente las fronteras, el próximo 15 de noviembre, hay muchísimos cubanos desesperados por salir de la isla. Pero ¿qué está pasando con nuestra gente? Ahora que las oficinas del carnet de identidad y estas oficinas comenzaron a realizar nuevamente los trámites desde el 4 de octubre. Pues bueno, lo que usted puede encontrar es esto que va a ver reflejado en este video de este youtuber cubano desde Camagüey, donde nos hablan que las demoras por los pasaportes alcanzan dos meses. Dos meses las demoras para el pasaporte. Y dice que las colas están increíblemente largas y hay que madrugar. Asegura que desde bien temprano cientos van a hacer sus colas para obtener este documento. Escuchemos al youtuber que se identifica como Géminis Vlogs que habla de las colas y las demoras para obtener el pasaporte en Cuba. Lo primero que es súper válido que te hable son las colas inmensas que se arman para solicitar tu pasaporte o para ponerle una prórroga a tu pasaporte o para obtener tu carnet de identidad. Son unas colas enormes de las 4 y 3 de la mañana están armados. Una vez termines estas colas es para solicitarlo. Fíjense, tú sabes cuántos días después te dan esta cita. Casi que dos meses después. Es decir, si hoy, que creo que es 10 de octubre si no me equivoco. No, 11 de octubre si no me equivoco. Es hoy, tú solicitas tu pasaporte. Mira amigos, para empezar ese trámite te lo dan dos meses después. Quiere decir que el 11 de diciembre te van a dar la fecha para que tú realmente vayas y solicites tu pasaporte. Dicho esto, ¿qué creen ustedes de cómo está la situación en Cuba para el pasaporte? Recuerden, recuerden que se les está permitiendo la entrada a Cuba con documentos vencidos a aquellas personas que son residentes en la isla. Pero para salir al exterior deben hacerlo con ellos actualizados. El que tenga su prórroga vencida actualizarla y el que tenga el pasaporte vencido esperar la obtención de uno nuevo. El caso de un cubano emigrado que perdió la residencia en la isla porque el régimen se la quitó y quiere viajar a Cuba. Tiene que, tiene el pasaporte vencido. ¿Qué debe hacer? Ir al consulado o a la embajada más cercana y hacer este trámite porque no te van a dejar entrar. Número uno y se lo repito. ¿Cubano residente en la isla que se encuentra en el exterior puede entrar a Cuba con el pasaporte vencido o sin la prórroga? Sí. ¿Va a poder salir de Cuba sin el pasaporte vencido o sin la prórroga vigente? No. ¿Cubano residente en el exterior puede entrar a Cuba con el pasaporte vencido o sin la prórroga? No. Al mismo tiempo, quienes se hayan pasado más de dos años fuera de Cuba a propósito de la crisis sanitaria internacional no pierden la residencia en la isla, al menos hasta el 20 de octubre. Según este oficial, a partir del 15 de noviembre debe haber una proyección del país al respecto. Vamos a esperar, por supuesto, que sale de todo eso y aquí lo estaremos informando. Pero quiero leer sus opiniones, sus comentarios sobre qué creen del pasaporte cubano. Quizás uno de los más caros y más inútiles del mundo. NRM dice, el aje irá preso. Dice Leo González, para el pueblo cubano hay una sola salida, patria y vida. Edi, es darle vida a los que manipulan eso y cobran. Al aje le daremos mucho, laje en prisión. Ole, ¿qué hay con los ganadores de la visa de la diversidad 2021? ¿Alguna información, por favor, Daniel? Hasta el momento no tengo ninguna otra información. Díez, Quiero Oliva, en relación al pasaporte. Es una forma de robarle el dinero a las personas. Dice Anabel Delgado, patria y vida. Toda la calle es libertad para el pueblo de Cuba.